Así es, nos vamos a infiltrar el día de hoy en toboganes prohibidos, en toboganes que absolutamente nadie debería de venir Y esto de verdad se ve demasiado peligroso Vean eso, tengo que subir un montón de escaleras para empezar Esto no se ve nada, se... Ok, alguien más vio ese hueco gigante, estuve a punto de morir y ni siquiera llego al tobogán Por esto es que los prohibieron, ahora me doy cuenta ¡No! ¡Oh, Franklin! ¡Oh, perfecto! Ya veo por qué los clausuraron, ya veo por qué nadie venía estos toboganes, son demasiado peligrosos Me encantan, vamos a probar absolutamente todos Son un montón, ¿saben? Son un montón de toboganes, estamos llegando En este momento un brinco, un brinco, cuidado, Franklin Ok, vamos a entrar por este que dice no entrar Pero obviamente antes de lanzarme me tuve que poner un chorcito, ¿no? Acá algo fresco, algo cool Ay, no, creo que no fue buena idea Ahora vamos, ay, no, hay un pilar gigante Gente, fue un gusto conocerlos ¡Nos vemos en otra vida! ¡Mi cabeza! ¡Sobreviví! Esto es un milagro ¡Wow! No lo puedo creer Ya veo por qué cerraron este tobogán Imagínense toda la gente que se lanzara de este tobogán Se iba a golpear la cabeza Hemos logrado subir nuevamente porque no sé si habían visto esto Que está cerrado y obviamente debo de lanzarme, ¿no? Debo de ver y comprobar que la seguridad sea buena A esta vuelta yo le llamo el giro locochón Vean esto Franklin se va a vomitar probablemente ¡Woohoo! Lamentable Dice caminar por aquí Y hay un montón de flechas que me apuntan hacia este tobogán Máxima velocidad 50 kilómetros por hora El de ahí ya está cerrado No lo voy a intentar No lo voy a intentar Me voy a lanzar Por el que sí da permiso, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va Deseenme suerte Esto va a ser el clavado mejor de la historia ¡Ay, no! ¿Esa es una casa? ¡Auxilio! ¡No puede ser! Franklin sobrevivió ¡Oh! Eso estuvo demasiado cerca Estuve a prácticamente nada de caer en el borde ¿Qué pasaría si me lanzo del otro? Vamos a intentarlo, ¿no? Si ya estamos aquí A ver, hay un montón de obstáculos aquí Pero creo que nada es problema para el tito Franklin Bueno, creo que sí, ¿saben? Creo que no voy a poder pasar Porque será muy peligroso ¿Será que Franklin nunca tuvo que haberse lanzado de este tobogán, acaso? Pongámoslo a prueba Creo que esta prueba no va a salir bien Había un edificio ¿Qué podía salir mal, no? ¡Eh, eh! ¡Solo, solo, Franklin! ¡No! ¡Auxilio! ¿Para caídas? ¡Oh, sí! Me he salvado de puro milagro Este tobogán es demasiado peligroso Ya veo por qué lo cerraron ¿Por qué lo clausuraron? No inventen Vean allá Obviamente en este momento Voy a ir Voy a lanzarme de este tobogán Aunque creo Ese sí se ve demasiado peligroso Creo que Tal vez haya seguridad ahí o algo ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Me podría lanzar de ese O de este ¿Y dónde voy a caer? Voy a seguir viviendo Voy a seguir existiendo Si me lanzo de esto Vamos a comprobarlo Solamente así es como funciona Ok, al parecer tengo que lanzarme Vamos ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí, gente He caído en la plataforma que dice No entrar ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Franklin! ¡Pum! ¡Caemos de cabeza! Ahora de nalguita Y vamos Por favor, dime que caigo en el tobogán Dime que sí ¡No! ¡Nos vamos moviendo! ¡Ay, no! Tengo que caer en este tobogán Eso se ve demasiado difícil ¡Oh, oh! ¡Lo he logrado! ¡Perfecto! ¡Ay, casi me salgo! ¡Vamos, Franklin! ¡Perfecto! ¡Logramos caer bien! ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! ¡De nalguita! ¡De nalguita! ¡Ay, ese golpe estuvo bastante fuerte! Pero miren No pasa nada Seguimos en el super tobogán ¡Golpe a vista! ¡Ahí vamos! Y dime que voy a caer en la alberca Por favor ¡En la alberquita! ¡No quiero morir hoy! ¡Soy muy joven! ¡Los voy a demandar! Veo un tobogán Otro Son tres en total No, creo que son dos solamente Y esa es la rampa Que conecta justamente a ese Ya veo por qué los cerraron Ya veo por qué no están abiertos ¡Segundo intento! ¡Vamos a intentar caer en este tobogán peligroso! ¡No manches! Probando los toboganes Más peligrosos de GTA V ¡Perfecto! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso estuvo demasiado cerca! Estuve a punto de salirme Pero lo he logrado en este momento ¡Vamos cayendo por el tobogán directamente! ¡Así a nuestra muerte! ¡O bueno! Mejor dicho A otro tobogán ¡Perfecto! Yo pensé que iba a morir ¿Saben? Yo dije ¡No! Es mi final Hasta aquí llegué Ya no hay nada que hacer ¿En serio? ¿Puedo llegar hasta la parte de arriba? ¡Oh, no! No lo logré No logré llegar hasta arriba Gente Probablemente me salga del tobogán Ese es el tobogán más peligroso Que he probado hasta este momento Vamos girando Una pequeñita vuelta por aquí Preparando el estómago Preparando la caída Y vamos hacia allá Dime que sí caigo en la alberca ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No lo puedo creer! ¡Lo hemos logrado! A pesar de ser el peor tobogán de la historia Hemos caído en la piscina Siguiente tobogán peligroso Claro que sí Aunque hay un problema La policía se ha enterado Que me quiero lanzar Probablemente Alguien ya avisó Que estoy aventándome De todos los toboganes prohibidos De todo GTA V Y en este momento Cuento con cuatro estrellas Debo de moverme Debo de apresurarme Y de verdad Hacerlo lo más rápido posible ¡Eh! ¡Mi primo Juanito! Bro Yo que tú me lanzaba, ¿eh? Yo que tú me lanzaba del tobogán Nos está siguiendo la policía Tenemos una cápsula de teléfono aquí Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Primero por el que está libre Me burlo de la policía Me lanzo por el tobogán Voy a intentar perderlo Obviamente Si es que no me salgo, ¿saben? Ok, hasta en este momento Va todo bien Vamos lanzándonos bien Que podría terminar mal No simplemente Estamos lanzando Un tobogán Sumamente peligroso Y... ¡Oh! 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 ¡Auxilio! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Braglin salta por aquí! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Ok, ¿cómo voy a pasar por aquí? La verdad es que lo veo Demasiado complicado ¿Saben? Bueno, no tanto No tanto, ¿saben? Me abrimo toda la seguridad ¿Por qué será Que tiene tanta seguridad Ese tobogán Sumamente peligroso En el cual podrías morir En un solo segundo Al cerrar los ojos Y abrirlos Vamos 100.000 likes A que caigo en la piscina Y sobrevivo ¡Claro que sí! ¡No es peligroso! ¡Oh! Ok, de puro milagro He logrado entrar a la piscina No lo puedo creer Me deben 100.000 likes ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡A Chuyito! No sé si sabían ¿Saben? Pero antes de lanzarme ¿Qué pasaría si me lanzo con la señora? ¡Vamos señora! ¡Vamos! ¡No! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡Venga por favor! Vamos detrás de la señora Creo que no la voy a alcanzar En cualquier momento podría salir ¿Se sabe? Vamos por aquí Damos unos pequeños giros Pequeñitos Vean esto ¡Qué estilo! Este tobogán está genial Este ¡Señora! ¡Señora! ¡No! Oigan me voy a lanzar con este señor Por el tobogán Vean esto Vamos a ver si funciona Vamos a ver si se puede Perfecto Nos estamos lanzando con un señor Arriba de nosotros Increíble Esperemos no morir Esperemos no salirnos Porque somos dos Y obviamente Es mucho más peligroso De lo que podríamos pensar Esto le llamo La voltereta triple X ¿No? Vean qué estilo Y Ok Lo he logrado Lo he logrado Perfecto Me he lastimado un poco Pero he logrado entrar nuevamente Al tobogán Que estaba completamente Cerrado de seguridad Saltamos por aquí Perfecto Estamos en el agua Con Tiburones Ok Ok Tranquilos todos Todos tranquilos ¡Oh! No Gente Fue un gusto conocerlos Ok Me he salvado de milagro Ahora como llego A la superficie Sin ser comido Por un tiburón Yo sabía que esto No era bueno O sea Por algo Este tobogán Era peligroso Y no debíamos lanzarnos Por ahí Ok Se está yendo Se está yendo Perfecto Alcanzo a moverme Tranquilamente Ahí viene Ahí viene Ahí viene Franklin 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 Ok 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 Me he salvado De milagro Eso es todo cerca No manches Me bajó la presión Un bolillo Por favor Acá un bolillito Ahí viene Ahí viene Ay no Ay no Vaya Qué suerte tengo ¿No? Se come a la gente también O solo a mí Creo que solo a mí Ay no Ay no Ay no Me está siguiendo Me está siguiendo Gente Es mi final Adiós amor Me voy de ti Gente Estamos en serios problemas Después de cazar tiburones He llegado al último lugar Al área 51 No la verdad No ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Bueno Vengo llegando Al área Digo 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 Al monte Chile Ya yo con mi área 51 Y todo Si me están siguiendo Los militares Me está siguiendo Absolutamente Todo el mundo Porque no quieren Que salte Del tobogán Prohibido De GTA V El volcán Está a punto De hacer erupción Estamos a punto De saltar De los toboganes Más peligrosos Jamás antes Vistos De la historia De todo GTA V Hay unas vallas Por aquí Obviamente Las voy a tener Que saltar Así salto Algún problema 3, 2, 1 Vamos Vamos Perfecto Ahí está Entramos al túnel Bueno Mejor dicho Al tobogán Ay no Ya veo Porque era peligroso Una piedra No puede ser Increíble No Gente Fue un gusto Conocerlos Adiós Me voy Para siempre He sobrevivido Perfecto Voy a intentar caer En el siguiente tobogán No manches Que bueno soy No imagínense Que perdí al Para Caídas Ay no Ay no Ay no Y ahora Vamos a intentar Bajar por este tobogán También sumamente Peligroso Que está al lado Del volcán Que en cualquier momento Podría ser erupción La policía Me está buscando Y ahora si Pasamos la valla Uy no Hacerme suerte Hacerme suerte Por favor Perfecto Estamos en posición Por favor Que caigan En el siguiente tobogán Porque si no Esto podría resultar Bastante mal Ahí está Perfecto Si Excelente Nos hemos salvado De puro milagro Diría yo No No tengo para que irnos No tengo para que irnos No 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 Nunca en mi vida Tuve tanto miedo Pero todo sea por cruzar El tobogán de la muerte Vamos a ver Que tal le va Franklin La verdad es que Su baño de chur Está bastante genial El volcán por allá Y dime que si caemos Dime por favor Dime Perfecto Bien Vamos rodando Vamos rodando Abrimos paracaídas Claro que si Voy a intentar caer en este Voy a intentar caer en este Perfecto Bien Me salgo Ok Eso estuvo cerca Vamos tranquilamente Por aquí Vean eso Tengo una mochila Para no lastimarme Y ahora si Nos vamos a morir Que mal tobogán Ya veo por qué lo cerraron Para siempre Así que si te gustó el video Deja tu me gusta ahora mismo Suscríbete al canal Y bueno si quieres que pruebemos toboganes de lavas Ya sabes Suscríbete Dale like Sigue mis redes sociales Adiós